Los colores que vamos a necesitar son fáciles, color piel, dos tipos de colores celestes, dos tipos de colores celestes, color gris y marcador negro. Los colores que van a descargar, pueden usar el color negro, los colores que van a descargar. Los colores que van a descargar, vamos a hacer la ceja 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 la ceja la ceja la ceja la ceja vamos a hacer la ceja 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a seguir haciendo lo agente Si no hablo mucho, porque no sé No hablo Fácil Ok gente, la encuesta que puse en el video de Goku Black Esa encuesta Seguirá en 3 días Falta mañana se termina Esa encuesta Y vamos a ver Por quien gane, yo no voy a hacer el video Todavía no lo he visto Así que bueno Por supuesto en este video Pondré otra encuesta De otros 3 personajes Por quien gane aquellos Otros 3 personajes Se dibujará, no? En el siguiente video Ok, ahora vamos a ver Si se puede borrar Dito Ya se puede borrar gente ¿Y qué? Tienes ¿Por qué? Tienes 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 Ok gente, voy a contar algo que tenía pensado hace bastante tiempo, que si querían que traigan un especial de los 20 y pico suscriptores, que ya somos 20 y pico suscriptores aunque parezca 21, ya somos 20 pero no se cago en la página de la idea de youtube, pero ya somos 21 suscriptores me parece, no he visto bien pero a mi me ha llegado Estamos 21, estoy muy contento gente y si quieren ya vamos a poner una meta de 2 likes gente para siempre videos y se me está subiendo se me ha recuado, ese video desde las 3 de la tarde se me está subiendo gente y todavía no se subió, no se anda mal su youtube o que cosa, pero no se para cuando tendrán este video pero hoy día miércoles a un día de pokemon, pokemon x antes que termine gente, uy estoy re hypeado, vamos a empezar a pintar y ya estáis, 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 ya está Mariela ahí está dibujando si hay gente sé que está un poco medio medio pero espero que os guste el dibujo me costó mi tiempo para hacerlo me costó está agarrando un lápiz gente, disculpenme terminamos vamos a dibujar ok, ok, ok ok, ok ahora se llega con racha gente, es normal de la cámara que los captas sí, pero no está así el dibujo eso, ahora vamos a pasar con... bueno, acá voy a pintarlo también de piel ahora vamos a dibujar los ojos acá nada más agarramos el rotulador negro el marcador como lo llamen y pintamos el centro y agarramos el color seréste más fuerte que tengan disculpenme más claro que tengan y lo pintamos y lo pintamos ahora vamos a pintar el pelo que lo más que cuesta con un color gris cualquier gris que tengan se puede pintar que archive la página le da una gris lo que es la aquí o también no son d si a veces mi freno fue antes que la mano, se me cansa porque es compadre que ustedes lo vieron cuando yo terminé de de dibujarlo porque lo vieron en cámara rápida bueno, tampoco tanto en cámara rápida pero se podía decir en cámara rápida lenta, porque yo estoy acá más de una hora sin lujo y eso se puede decir en cámara rápida pero no tengo ayuda en la banda ¡Gracias! 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 Y a veces enviar el papel y yo voy a desplazar Y como se va a tener que arreglar? Por un pector, pector, pector Es pector, pector Yo me lo he hecho con mi móvil pero para volver como así ahora como voy a pegar en el santo ¿En el barato? No, porque yo tengo que tomar tantas cosas en el bosque ¡Ja ja ja! Yo pongo tu correo Yo pongo tu enseña Y miro yo a mi celular y guardé a mi nombre de señas ¿Eh? Una de cuatro Sí, el celular lo voy a decir ¡Terminado!